Música Algunos siguen intentando desestabilizar el orden de la sociedad, las dinámicas habituales en las que vivimos todos y desviarnos a usted, a mí, de la batalla diaria con los problemas de cada día, entorpecer a este país en ese rumbo de cambios y de transformaciones que se lleva adelante. Este tema es muy serio. Algunos consideran que se acusa o que se viola la intimidad de las personas cuando los medios de difusión, estos de mayor alcance, muestran ejemplos como los que vamos a ver hoy. Este no es un problema solo de las redes sociales. Esto que mostramos trasciende a la realidad material. Tenemos una nueva constitución que establece derechos, derechos para todos por igual, la intimidad, el honor, están entre esos derechos. Para juzgar, para juzgar están los tribunales, para acusar o no la fiscalía. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que este país hace muchos años vive en un clima de paz y de seguridad como regla general. También es cierto que usted tiene derechos y deben ser respetados. Pero si usted mismo quebranta esa propia intimidad publicando en redes sociales su llamado a la violencia, si usted rompe toda norma de la más elemental civilidad, si usted busca provocar miedo, terror, inseguridad, si ha llegado a desear una invasión a este país, que lo primero que traería sería muertos y más muertos, si usted hace eso, pregunto, ¿habrá pensado en cuidar su intimidad, su honor? Señor, dígame usted, ¿estos medios de comunicación que siguen siendo la red más importante y de más alcance en Cuba hacen mal cuando se ponen a la delantera en la batalla para denunciar, sí, para denunciar actitudes como las que hemos visto estos días y les voy a mostrar hoy? ¿El rol social de los medios no radica en informar, en hacer pensar, en mostrar la verdad? Pues todo esto que aquí se ha mostrado y que tendremos hoy es verdad, y está aquí porque la mayoría quiere y desea tranquilidad, paz, no violencia. Esta joven que verán ahora, que verán hoy, cuenta solo con 19 años de edad, reside en la provincia de Las Tunas. Miren lo que pasó con ella y las posibles consecuencias. No, él me escribía normal por WhatsApp, por Messenger. Él lo puso así mismo, que si quería ganarme dinero, ¿tú quieres ganarte dinero? Y yo le pregunté, ¿en qué? Y entonces, donde él me dice, poniendo carteles, escribiendo sectores, y entonces, pues ya después me pone la segunda, ¿eh? De darle candela a lo mismo que a un hospital, a un sector, a alguna escuela, a lo que fuera. Se le buscaron un grupo de personas y se lo mandaron el número de él. ¿Cómo supiste que se había comprado gasa, que se había comprado combustible? ¿Cómo lo supiste? Por Alice, el que era mi esposo. Por quien yo no conozco, por quien yo conozco al historico. Que él había comprado esas cosas para ver, para hacer lo que el hombre decía. ¿Qué era lo que el hombre decía? Que es para darle candela a lo mismo que a una escuela, que a un sector, que a un hospital, a lo que fuera. ¿Él te llegó a proponer cifras determinadas por estas acciones violentas? Él también pensó por una, por eso de darle candela a una escuela, a un sector, vea lo que fuera, lo que más parecía. Él me lo cargó mi teléfono. ¿Cuántas veces? Varias veces. Muy joven, ¿verdad? ¿Se imagina que ocurra esto en la escuela de sus hijos o la de sus nietos? ¿En el hospital al que usted acude? ¿En la bodega más próxima a su casa? Sin dudas, imagino sea juzgada por un tribunal en su momento. No es aquí. Ella merece y debe tener todos sus derechos garantizados. Pero usted también merece saber que esto está ocurriendo, que esto pudo pasar en su comunidad. Y usted tiene toda la libertad de valorar y de arribar a sus conclusiones. Háblase un momento de que se ha pedido una invasión a Cuba a través de redes sociales. Vuelvo a la misma idea del inicio. ¿Cuida su intimidad, su honor, quien incita a la violencia en las redes sociales? ¿Corresponde aceptar eso? Bueno, esta persona que veremos fue uno de los protagonistas de la farsa de San Isidro. Y las transmisiones en su página personal son muy frecuentes. Busquen ellas, busquen ellas el denominador común. Hoy les traigo solo un ejemplo entre tantos. Vamos a ver. Para mí todo el que ha dado algo en contra del régimen totalitario está bienvenido. Hicieron un parón hace unos meses atrás. Bueno, resulta ser que cuando se hizo ese parón, mucha gente dejaron de enviar dinero aquí a la isla. Si va a haber un parón, si va a haber un parón de verdad. Yo soy de los que digo que el parón debiera venir más que nada de la administración Trump. Parón de verdad. Un parón de verdad. Un parón de verdad. Las costas bloqueadas. No entra nada para acá adentro. No sale nada para afuera. Eso es un parón de verdad. A eso yo le llamo parón. Y hasta bueno ya el pacifismo. ¿Hasta cuándo la pacificancia es hacer? Hay que pedir la trunca de tranca. Es así. Que a esta bueno ya de un parón de... No, si es parón, parón de verdad. Como lo hicieron con Venezuela en su momento, es que todo el mundo bloqueaba. Barco, 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 barco. Esto es que tiene que llegar a otro nivel, a serio. Ya he convocado a todo el pueblo a votar si no se vota. Aquí lo que hay es que meter el fuego, a ver, a hacer. Es fuego bien, a hacer. Es fuego, a ver. Tú quieres que esto cambie el fuego, a hacer. Aquí no hay bloqueo, a hacer. Aquí no hay bloqueo, a hacer. Trump no tiene bloqueado nada. Trump tiene medidas y eso. Pero realmente Cuba no está bloqueada, bro. Cuba no está bloqueada, hermano. Yo viera la vida porque tú un día se parara con el moño y la dijera. Voy a bloquear de verdad. Voy a bloquear de verdad. Que ellos no tengan donde buscar nada. Yo apoyo ahora mismo una invasión a hacerle vaya. A hacerle va a apoyar ahora mismo una invasión. Va a invadir Cuba. Vengan para acá. Dale. Vengan. Vengan. Van a empezar a meterle dron a las estaciones. Vengan para acá. Dale a hacerle. Si lo estamos esperando a hacerle. Las redes sociales. Las redes sociales. El reino de la libertad. De la aparente libertad. Me pregunto si ese espacio personal que es su página de Facebook, su página de Twitter, de otra red, pero con alcance para todos, alcance casi infinito, utilizado así, rebasa o no los límites de esos derechos que efectivamente tenemos todos en nuestra Constitución. Por cierto, no solo los países tienen normas para convivir. También las propias redes sociales tienen normas. ¿Se violarán con transmisiones como esta? Si de defender la Cuba de todos se trata, unidos, unidos y con la razón y con la verdad del lado de la mayoría, seguiremos contando y seguiremos buscando su reflexión. ¡Gracias!